Un saludo muy especial de Roger Baltodano a ustedes amigos de Fútbol Sin Censura en Radio Victoria. Estaremos formando parte del equipo, si Dios lo permite, ya ahora en enero. Y estaremos haciendo algo muy importante con ustedes, como este grupo de jóvenes profesionales en periodismo que están haciendo un trabajo muy especial, muy bonito, muy llamativo y además alternativo de todos los demás programas que se pasan en este país. Reciban un saludo muy especial de Navidad y un próspero año nuevo lleno de aventura y mucho trabajo.